Y ahora en Satisfashion vamos a recibir a una estrella de la música y sobre todo es latino. Más de 20 millones de discos vendidos en toda su carrera y vamos a tener un momento mágico ahora con un gran artista que todos conocen y que todos quieren conocer aún más. Bienvenido a Satisfashion, Jom Secada. ¿Cómo estás mi amor? Muchas gracias. Vamos a darle un besito. Gracias mi Dios. Muchas gracias. Por todos ustedes, todos los que nos están viendo a través de Iberoamérica, todos los que te están siguiendo. Bueno, ¿cuántas cosas vamos a hablar, Jom? Bueno, empezando con que regreso con nueva música. Que bueno. Para mí todo comienza pues con lo que es mi carrera como cantautor y nada, otra vez, después sí es el nombre del disco. Otra vez, así se titula el disco. Y otra vez estoy pues haciendo lo que me gusta hacer que es escribir y cantar mis temas. Qué bonito. Bueno, otra vez ha sido, me imagino que toda una megaproducción te ha llevado, te ha costado lo suyo. ¿Cómo te sumerges en este proyecto? Bueno, otra vez nace de querer hacer un disco pop, pop latino. Por sí, yo he acostumbrado siempre a grabar en inglés y español y a traducir, a adaptar muchos de mis temas del inglés y el español. Pero este disco lo quería hacer todo en castellano y nada, empecé poquito a poco pues como que a empezar entre las canciones y los estilos musicales que siempre ha sido parte de mi carrera. La fusión de estilos musicales, pues buscar un sonido que fuera bien radial, que siempre para mí es muy importante. Tener esa conexión con la radio, mis influencias empiezan escuchando la radio siempre desde que era niño. Y tratar de pues crear ese, integrar pues un sonido bien internacional, pero bien pop y este disco creo que tiene eso. Me recuerda mucho a lo que fue mi primer disco, entre el sonido pop, el rock, la música, el beat. ¿Has vuelto a revivir todo eso? Sí, eso me encanta. Bueno, todos esos sentimientos, sobre todo que es lo más importante, ¿no? La música es todo basado en sentimientos y mi influencia viene desde ese lugar, de sentimientos que vienen pues de tantos estilos musicales. Y hacerlo, bueno, tratar de incorporarlo a un nivel que sea, que darle mi personalidad, mi toque, ¿no? Lo que yo soy yo como cantador, y ahí viene pues, ahí nace otra vez. Claro que sí, maravillosamente, pero ya ondearemos más sobre este otra vez, con 12 temas maravillosos, grandes colaboraciones también. Pero yo lo que quiero saber, como toda la gente, es un poquito más de ti. Si te parece, vamos a esos inicios, cuando estabas en Cuba, en La Habana, y has, por tu familia me imagino, han ido a Miami, has ido a vivir a los Estados Unidos. ¿Tú ya sabías que querías ser cantante? No, mis comienzos, honestamente, nacen desde el punto de vista, yo salí muy niño de Cuba, o sea que no recuerdo mucho lo que fue mis comienzos, mi niñez, donde nací, de por sí, el primer lugar donde viví, fuera de Cuba, fue en España, fue aquí en Madrid. Y, o sea que, mi niñez comienza, desde ese punto de vista, ni siquiera todavía pensaba en nada que ver con la música, honestamente. Pero, ¿en tu casa había gente que le gustaba la música? Sí, pero por parte de mi papá... Porque los cubanos lo sabemos, ¿no? Tienen ese arte en las venas. Sí, pero yo creo que lo llevaban más como instinto, que lo que era la vida real, o una vida práctica. Por parte de mi papá, sí tenía una cantante en Cuba que le bien conocía, poniendo cerca de todo. Yo nunca personalmente encontré esa conexión directa, solamente en el subconsciente, y no llegué a vivir lo que fue la realidad de querer ser cantante o nada que ver con la música, hasta que estaba en la secundaria. O sea, ya estaba ya en Estados Unidos, ya era ya un adolescente. Pero, aparentemente, creo que ya lo tenía ya, pues, de por dentro, ya estaba, ya estaba ya, pues, se estaba realizando esas raíces, ¿no? De lo que eventualmente se convirtió en mi carrera musical. Me encanta. ¿Y un adolescente rebelde o tranquilito? Oh, sub, demasiado tranquilo. Pues sí, soy así, bueno, me crié como hijo único. Está bueno. O sea, que he mimado con mucho amor. Pero yo creo que en esa, de por sí, ahí nace que me apegué mucho a lo que era como, pasaba mucho tiempo solo. Y ahí nace, creo que, esta conexión con la música. Mi extracción siempre fue a la música, especialmente a la música norteamericana, especialmente del momento que llegué a los Estados Unidos. Y la música norteamericana para que se convirtió en algo, como una influencia inmediata. Estamos hablando, por ejemplo, de influencias de la música como Stevie Wonder. Stevie Wonder, Billy Joel, Elton John. Madre mía. Bueno, eso lo recuerdo como algo más fuerte todavía porque es cuando reconocí honestamente lo que significaba mi carrera como músico en general. Y fue una canción que le escribí con Gloria Estefan, para Gloria Estefan. ¡Qué lujo! Y se convirtió en un número uno en su carrera. Y siempre, desde ese punto de vista, considerado lo importante que significa mi carrera como compositor. Y todo empieza en el estudio para mí. Todo empieza en lo que es escribir un tema. Es que eres un gran artista, John Secada. Eres, bueno, escribes, compones. Has compuesto para Ricky Martin, para tu paisana, Gloria Estefan. En esos inicios, imagínate, ya toda una amistad de por vida. Jennifer Lopez, J. Lo. Sí, no, es... Fantástico. Una bendición es de que mi carrera se convirtió del principio a trabajando a ese nivel como compositor. Y la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Y ellos de trabajar contigo. Feliz, feliz de que tú has tenido esa clase de carrera y nada. Pero ahora concentrado en mi música, concentrado en este disco, en la promoción de este disco. Concentrado en lo que es el próximo disco de Porcí. Ya este año estoy marcando 20 años. Es un no parar, ¿no? Es decir, no parar. Es un no parar. 20 años estoy marcando este... 20 años celebrando de que salió mi primer disco de Porcí. ¡Wow! Para que sea fácil, pero el tiempo sea rápido. Y nada, que regresar a España de por sí es algo increíble para mí. Claro que sí. Visitar países que han sido importantes en mi carrera. Y sigo viajando el mundo entero. Y que te quieren y que te reconocen. Justamente, después de cuántos años vuelves a pisar Madrid? No, por lo menos siete años. Siete años, por lo menos. O sea, que fue un... Siempre ha sido un mercado, un país, una gente que me ha querido tanto. Y por eso, feliz de regresar y tener un reencuentro. Cómo no quererla, John Secada. Cómo no quererlo. Miren, aquí tengo tu disco, todo un privilegio. Lo tenemos aquí en Satisfaction. John Secada otra vez. Y aquí detrás tengo un pincel. Y yo te voy a pedir un favor muy especial. Porque también los fines de semana, los weekends, tenemos el mismo programa Satisfaction, pero en versión radio, en Radioactiva Europa 103.7. Así que como queremos darle un pedacito de ti a todos esos fans, vamos a regalarlo. Cómo no. ¿Te parece? Claro. Vamos a autografiarlo. Mira, que lo vamos a sacar así. Nos vas a poner algo bonito para regalarle a la gente que te está viendo. Y vamos a irnos a una pequeña pausa, luego regresamos. Pero mientras que John Secada nos firma este disco otra vez, nosotros vamos a disfrutar de este temazo del artista. Vívanlo aquí y luego ya regresamos. Vívanlo aquí y luego ya regresamos. Vívanlo aquí y luego ya regresamos. No quiero estar contigo No sé por qué